Buenas, ¿qué tal? Estoy haciendo un video que debería haber hecho antes porque anunciaron el tan esperado line-up del Primavera Sound 2023 para Buenos Aires, bueno, y otras partes de América Latina, pero vivo acá en Buenos Aires, así que en el resto los felicito por su festividad, pero no asistiré, así que no opinaré al respecto. Bueno, pero me retrasé porque me embarqué en un proyecto bastante ambicioso, así que este va a ser Primavera Sound más Anuncio, y el anuncio importante o no, es que inicié un video sobre heavy metal argentino, mejor dicho una serie de videos porque planeo que sean tres, espero que se haga todo bien y pueda cumplir en tiempo y forma con los videos, pero bueno, los videos van a estar, la idea es que se hagan uno por semana, y así como pasó con los videos quizá del pop punk, no perdón, del pop punk y después del kpop, pero bueno, ahora en este me embarqué solo en este camino por el metal pesado, y nada, estoy comprando libros, se los voy a mostrar porque quiero hacer como los estudiantes de medicina que se ponen la pila de libros, acá están, son todos estos, los que tengo hasta ahora, me falta conseguir un par más, y bueno, no estoy contando los artículos digitales, y no, pesan bastante, no es por mandarme la parte, pero pesan bastante, más que nada porque son ediciones buenas, están bien hechos los libros, no porque tengan demasiada información, pero bueno, no cuento las publicaciones digitales y todo eso, así que nada, es un video que me emociona hacerlo, se los cuento acá porque somos todos amigos de acá, porque estamos en un clima íntimo, no es spam, porque para hacer spam usar el canal principal que tiene un poco más de seguidor que este, pero bueno, pasamos a hablar de este festival y las críticas que ha recibido, primero se está diciendo que el precio de la entrada es caro, cosa que a mi me parece rara, porque el año pasado estuvo bastante más caro, porque más o menos sale lo mismo, y bueno, para quien no vive en Argentina, hay inflación, se devaluó la moneda, entonces a precios de hoy me parece un recital como bastante accesible, si bien sigue siendo bastante plata, es más barato que ir a ver a Taylor Swift, bueno, les comento, yo saqué la entrada porque sospechaba que iba a venir alguien que al final vino, y me la jugué, dije, esto, esto, acaba, acaba la deuda, y bueno, me endeudé para ir a este festival, y pagué menos que ir a ver a Taylor Swift, o sea, voy a ir a ver a Mastodon, hace otro anuncio, voy a ir a ver a Mastodon gente, ahí, aplauso de postproducción, por favor, nada, voy a ir a ver a Mastodon, y entre esto y Mastodon me sale más barato que ir a ver a Taylor Swift o a The Weeknd, o sea, que no sé si es tan caro, en comparación, o sea, sí, me parece todo caro en el país, pero bueno, eso es otra discusión, ahora, si comparamos precio, y bueno, no sé si está tan caro como dice la gente, pero bueno, después otra de las quejas que hubo es que bajó la calidad, y vamos a ver si bajó la calidad, pero primero repasemos este line-up, primero, The Cure, a mí nunca me gustó tanto The Cure, como para emocionarme, pero sí me parece una banda que me gustaría ver, o sea, no me emociona porque es una banda con bastantes años de trayectoria, y capaz me interesó verlos más de los 80, pero bueno, ya que vine iré a verlos. Después Blair, tampoco, no, me emociona tanto porque primero no los escuché tanto porque en la época de Blair yo andaba más metalero, y ahora ya más de grande descubrí otras bandas, o sea, que nunca la conocí en el momento adecuado, se podría decir, igual me interesaría verlo, porque bueno, Damon, creador de Gorilla, lo voy a bancar toda la vida porque Gorilla, sí, me encanta. Peep Shop Boys, después no sé qué están haciendo, pero me interesa, creo que de todo esto me interesa más Peep Shop Boys porque digo, lo que hice era, o sea, nunca en mi vida los vi, conozco canciones y todo, pero nunca vi quiénes son, o sea, me pueden poner a Tim y les creo, eh. Después B, no me parece un tipo muy interesante, la verdad. Tiene canciones que me gustan, pero canciones, no disco, entonces ojalá cante todas las canciones que me gustan, la del perdedor y listo. Después de Blessed Madonna, que jamás escuché en mi vida, está bien. Después de Scarlett Rechepsen, que acá es la persona que no sabía que quería ver, pero sí la quiero ver porque ella es una de mis artistas favoritas del universo. Este es el que más me ha sorprendido de todo, estoy atónito todavía, no puedo creer que vaya a tener el mismo espacio físico que ella, así que no sé, veré qué pasa. Después de Conociendo Rusia, eh, tengo un problema con las bandas con nombre, así, me genera muchísimo rechazo. Perdón, señor, eh, gente de Conociendo Rusia, tal vez sean la banda de mi vida, pero su nombre me creó una barrera. Así que en el contexto del festival, donde voy a tener que escucharlos sí o sí, los voy a escuchar. Después tenemos, eh, bueno, a Dillon, que Dillon, eh, le dediqué un video, no lo voy a ir a ver, así que sí, creo que es de los que más me gustan porque es una artista que ya sé que me va a gustar, entonces ahí como que me gusta en los festivales tener la opción segura, ¿no? Como que está bueno, hay una artista que ya sé que me va a gustar porque ya lo he visto en vivo, así que me gusta esa opción. Después Rossi Muffin no escuché, pero me hablaron bien de este proyecto y no lo escuché porque, no sé, pero me gustaría sorprenderme en vivo, tal vez escucha algo antes de ir, pero bueno, saben que tengo un canal donde no es que cubro las últimas novedades, bueno, en este sí, pero en el otro no, o sea, algunas cosas se me escapan porque, no sé, capaz estoy un mes leyendo sobre metal argentino. Después están, bueno, los que aposté, yo aposté a esto, a los Black Midi que van a venir y pido otro fuerte aplauso de postproducción, por favor. Dejo de silencio para que esté el aplauso, eh. Qué incómodo grabar esto quieto, así, ¿no? Porque está sonando el aplauso, ustedes lo escuchen, yo no. Vamos a dejar otro ahí. Bueno, gracias, gracias por los aplausos. Así que nada, Black Midi, no sé qué decir porque todavía es que no caigo, después quiero verles cuentas, pero es que... O sea, yo puse plata diciendo, va a venir Black Midi, si no venía Black Midi no sé qué iba a hacer, pero ahí está. Nada, después está Domi y Shady Beck, el nieto de Beck. No, mentira, pero me causa gracia que haya tantos Beck en la música. Después de Domi y el electric, que pasa que todos los artistas estos medio hyper, me generan una desconfianza porque nacieron en internet, no en una era que se tocaba en vivo. Entonces, como que puede salir muy mal o muy bien. No me quiero emocionar ni quiero ir con expectativas, así que nada, voy a ver qué pasa. Después, él mató un policía motorizado. La verdad, no me interesa para nada porque no sé. O sea, estas cosas lo que criticaba la gente es bandas que podés ver en cualquier lado, en parte. Pero también tienen un público argentino y tienen capacidad de llenar estadios. O sea, que no me parece mal que estén incluidos como Dillon, por ejemplo. También que no soy el fan número uno de él mató un policía motorizado, pero entiendo que estén ahí. O sea, creo que tienen que estar ahí, por más de que sea una banda que voy a poder ver en cualquier momento de mi vida. Que no me emocione tanto porque, bueno, está Black Midi. Perdón, él mató un policía motorizado, pero yo voy con la camiseta de Black Midi a esperarlos ahí. Como Bart. Después, Muna, que jamás escuché, pero conoceré ahí. Mil ojotas. Esto lo leí en un stream y le estaban poniendo mil ojotas. Son malos, eh. Igual es gracioso. Por eso lo repito. No, no sé, no me copo mucho. Pero qué sé yo, lo veré en vivo, a ver qué pasa. Bueno, después de Off, que esta es una de las bandas que más me interesa ver porque no creo que vayan a volver a Argentina. Y no sé si van a hacer muchos tours por el mundo. Ojalá que sí, pero no creo que vaya a pasar. Después, Richard Coleman, de Los Siete Delfines. Que me sonaba su nombre, lo tuve que googlear porque no ubicaba que él era el de Los Siete Delfines. Pero bueno, pionero del post-punk barrio New Wave en Argentina. Así que estaría bueno ver qué hace. Slow Die, que es otra de las bandas que me interesa ver porque es una cosa histórica esto. O sea, para quienes no lo conocen, es una banda re importante que dejó de estar activa en el 95. Y recién en 2017 sacaron otro disco. Este año van a sacar un disco más y se van de gira. O sea que está bueno este regreso. No me gustó el disco de 2017, Don't Meet Your. Pero bueno, que estén acá de gira me parece algo bastante interesante. Después está Turf. Que acá, si esto no sé qué hace. ¿Qué hace Turf acá? No tengo idea. No sé, Turf. Me despierta un nivel de violencia sin precedentes. Nada, no voy a hablar de Turf porque prefiero ignorar que existen. Después de Twilight Zat jamás escuché en mi vida, pero bueno, vamos a conocerlo. Virus me parece raro porque este también es polémico porque hay gente diciendo No, esto no es el virus de verdad, que no vaya. No sé, cuando los vea les cuento. Ahora no voy a opinar, pero nada. Tampoco me emociona tanto ver a Virus, la verdad. Porque no es el virus original, eso sí. Pero bueno, capaz que, o sea, voy con la mente abierta. No voy a quejarme sin haberlos visto. Porque la verdad, pueden dar o un gran show o todo lo contrario. Me pasa lo mismo que Dorian Electra. Para mí puede salir cualquier cosa eso. Pero bueno, vamos a esperar. Wayne's Blood. Escuché casi todos los discos, aunque sea ahí por arriba. Escuché bastante y nunca me llamó tanto. Pero, de nuevo, me interesa ver qué hace en vivo. Después acá está toda la parte de los shows más chicos. O los que van a ir a las 12 en mediodía. Que espero poder verlo porque, no sé, eso es lo que me molesta en los festivales. Está DJ Plashero, que es pionero del reggaetón. Ese me interesa ver porque yo escuché cosas de él antes de que explote el reggaetón por el mundo. Y estaba muy bueno. O sea, tenía una cosa experimental bastante interesante. Capaz a Burgueso y ahora te pone, no sé, las canciones de Raúl Alejandro con Bizarrap. Que no me gusta mucho que digamos. Pero si se mete algo old school o por lo menos trae algo de eso, la verdad, negocian. Bueno, después de Ebla y Fermín, que son la gente que está ahí con Dillon, Sana Malacara. Esos productores de ellos. Que me interesa verlos. El año pasado iba a estar Fermín y lo agarró la lluvia. Así que nada, espero que este año me pase lo mismo porque me interesa ver un show de él. Después, bueno, K4 o K4 o K4 que lo he visto en vivo hace poco. Y fue un gran show. O sea, no sé cuánta gente que está mirando esto va a ir al festival. Pero no se pierdan a K4. Porque la verdad hace unos shows que son increíbles. No exagero para nada. Me voló la cabeza. Una cosa punk electrónica que casi termina las piñas. No voy a entrar en detalle porque capaz es una situación que él y su equipo quieren olvidar. Así que yo no la voy a traer a cuento. Pero fue un recital punk. Punto. Recomiendo. No digo que K4 va a hacer quilombo. Pero bueno. Esa sería más o menos el cosa. Ah, después están los sideshows. Que no tengo mucho para decir porque no sé qué es esto. O sea, va a estar otra vez Black Midi. Pero no sé, o sea, cómo comprar la entrada. Si esto me hacen un descuento porque ya tengo la entrada. No sé. No entiendo esto. No voy a dar información porque estaría desinformando. Pero no tengo idea de lo que va a pasar ahí. Así que, nada. Esto no tengo manera de decirle. No sé cómo guiarlo. Habrá que estar en Instagram. Porque capaz se piensa en que, no sé, me compró primavera, sábado, me pusieron una plata. Toma, te amo entrada. Hablá bien del festival y que tengo toda la data. No, no soy, qué sé yo, indie hoy. Nada, yo soy un simple ciudadano que prende una cámara y dice pavadas. Pero no sé de esto. No tengo contacto con nadie acá como para averiguarles. Pues si tuviese, o sea, si tuviese información se la daría. Pero no, no la tengo. Así que, nada. Antes de desinformar, prefiero terminar este video. Así que, bueno. Aquí termina el video de primavera. Ojalá... Nos encontremos ahí en el festival y charlábamos, qué sé yo. Supongo que... Para alguna banda... El año pasado pasó esto. Para alguna banda éramos 10, ¿eh? Nos saludamos entre todos. Era un cumpleaños. ¿Te acuerdas quién era que tocó? Ah, cuando tocó Chay. Aparezco está en el hilo de luco. Bueno, después me encontré gente que no había hace como 10 años. Están todos ahí, ¿qué hacés, loco? Conejillos de indie. Todo. Bueno, nada. Eso. Pero por ahora termina. Y nada, nos estaremos viendo en noviembre. Si es que llegábamos, qué sé yo. Eh, falta mucho para noviembre. Pero acá terminaría el video. Nos estamos viendo, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.